Y el cliente lo que pida pariente, y yo si se lo que hablo mi viejo, ahí vamos de rayado, hay panoros Prendas de oro blanco plomo entre las cachas, con la santa muerte toda diamantada Un reloj cartier le brilla en su mano, le gustan de todo también los de caucho Lleva la presencia junto a la querencia, la empresa del jefe lo quiere y lo aprecia Respeto ha ganado en el medio ambiente, siempre será gente de Mayo y Vicente El pin de un Black Perry navega con dos, la bolsa y su gorra de la marca Coach Camisa Burberry, Gucci, Louis Vuitton, de traje un alman y chaleco Hugo Boss Se viste el impacto, zapato italiano, su estuche de Salvatore Ferragamo Piloto M3, punteros con radio, gente VIP dentro de los antros Se junta la bola y es pura plebada, la mesa perfecta pa' jugar baraja Abren las apuestas, reparten las cartas, vigilan en un radio de 15 cuadras Un lugar de lujo parece casino, juegan pocar Texas y brindan con vino Paredes pintadas, honor al padrino, el Tony Montana Scarface o al Pachino Y donde quiera que se encuentre con Pablo Vini, nunca le va a faltar el apoyo viejo ¡Tierro mi compadre! Colecciona armas, le gustan los carros, tiene deportivo de lujo y blindados Una 5-7 no falta el peligro, es parte del virus conforme el equipo Se ve muy tranquilo pero no se aguanta, sino que le calen a ver que les pasa Solo una traición lo vuelve maldito, una es suficiente pa' que brinque el 5 A los 17 ya movía a su gente, de pleba en la prepa ya trae un meme Compadre del gordo y amigo del flaco, lo respalda el cheyo 1, 2, 3 y 4 Quien relacionado con la misma escuela, es generación, antras y calaveras Plomo contra plomo, cerebro en las cuentas, su nombre y apodo Se los dejó de tarea